Vení que llegó tu novio. Si me quiere tanto como dice, váyase. Pregúntale a ese caballero cómo hizo su fortuna. Y esto no me gusta en nada, ¿sabes? Las más lindas siempre son las que traen más problemas. Me pareció ver un tipo que salía de la habitación de Lucía. Quería hablarte de un empleado tuyo que está haciendo cosas raras. No sé si estás al tanto. ¿Al tanto de qué? Porque yo siento que lo conozco de toda la vida. El próximo sábado es el casamiento de la hermana de Ferreira. Últimamente está todo muy raro. Te voy a mandar muy lejos. Pasemos una tarde. Luego decide si se casa o no. ¿Los días o vos? Argentina. Tierra de amor y venganza. Martes 22 horas por el 13.